¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentran muy bien. En esta oportunidad, pues, los invito a que nos acompañen a preparar atol de elote. Pues, por acá tenemos los elotes. Ahorita vamos a quitar lo que es la tusa, ¿verdad? Sí, muy bien. Y luego vamos a licuarlo. No sé si ustedes ya probaron lo que es el atol de elote, ¿verdad? Pues, a mí me encanta. Bueno, esta es la tradición de nuestros abuelos, ¿verdad? Pues, unos toman con azúcar, otros con sal, otros con sal y azúcar. Bueno, o sea, la costumbre de mis abuelos o de mis padres, pues, es tomar el atol con sal. Bueno, también a mí me gusta tomar el atol con azúcar y con leche, ¿verdad? Pues, ahorita lo vamos a preparar con sal. ¿Luego? Muy bien, pues, por acá está Silvia, ya está preparando. Tenemos que hacerla de esta forma. Luego vamos a licuarlo. Shani. Shani. ¿Dónde estás? Oh, hay un pichet. Es de H. Es de H. Hola, Lesslie. Hola. Salud, mi pedo. ¿Qué? ¿Tú has? Sí, me entraba. ¿Tú has de pichet? Sí. Muy bien, ya casi vamos a terminar, miren. Miren, no hay un pichet. Date. ¿Tú has de pichet? Oja. ¿Tú? Oja. No hay un pichet. ¿Tú, tú? ¿Tú? 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 Muy bien, ahí está Silvia, está preparando. ¿Tú? ¿Tú? Así que amigos Los invito a que Comparten este video con sus amigos Pues esta es la tradición Chapin de Guatemala Pues así prepara Los chapines El atol de elote Esta es la herencia Que nos dejó Nuestros abuelos ¿Verdad? Así que los invito a que preparen Es bien rico Atol de elote Ya se me antojó Es bien rico Se le echa Lo que es palitos Limón O depende el gusto De cada quien ¿Verdad? Como les decía ¿Verdad? Que algunos Este Toman con azúcar Otros Este Con sal Otros le echan sal Y azúcar Tenemos diferentes Costumbres ¿Verdad? Ya se está herviendo el agua La mejor herencia Que nuestros abuelos Nos han dejado La verdad A mí me encanta Así que amigos Comenten En qué país Nos están viendo Dejan sus comentarios ¿Qué les parece? Este video Mi Yanely Está molestando Yanina ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yanely Yanely anda muy enojada ¿No querés mandar saludos, nena? ¿No querés mandar saludos, nena? ¿Baby? ¿No molestas, nena? Yanely ¿Cómo es de traviesa? Muy bien Ya terminamos Ahora vamos Al cuarto ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ay ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Muy bien, ya terminamos de licuarlo, ahora vamos a echar a la olla. Antes que se va a quemar, jaja, jaja. Muy bien, como les decía, la verdad que vamos a preparar a todo el elote con sal. Ahora vamos a echarle, que es el sal. Muy bien, ahora se lo vamos a esperar a que esté bien hervida. Luego vamos a disfrutar de un rico atol de elote. Muy bien, pues, este, ya se coció el atol de elote. Este, serví un plato, Silvia. No hay cuchara. No hay cuchara. No hay cuchara. Muy bien, lo vamos a acompañar con palitos. Limón. Limón. Ahí está. Limón. Chile. Ahí está la chile. Ajá. Le vamos a echar. Le vamos a echar este palito. Ahí está el limón. Echarle un poco. También le echamos frijol, ¿verdad? Pero en este caso no tengo frijol. Jajajaja. Está bien, solo un poquito. Ya se me antejo, ya se me hizo doble la boca. Jajaja. Jajaja. Mira, pues, ya está listo. Ya está salido. Ay, quiero probarte. Un poco a la nene. Con chile también. ¿Qué más? Sí. Salió riquísimo. Salió riquísimo, amigos. Miren. Esta es la tradición y costumbre de nuestros abuelos. Así que, amigos, los invito a que ustedes preparen su atal de elote. Es bien riquísimo. Así que, saluditos para todos. Gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Muchas bendiciones. Los quiero mucho. No olviden compartir. Dejan sus comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.